Buen día, soy Rebeca Guadalupe Zapata Álvarez del grupo 482 de Trangénesis y Clonación Pecuaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Facultad de Ciencias Biológicas. Hoy les voy a hablar del vector PMRM-Cherry. Bueno, el vector PMRM-Cherry es un vector de expresión de mamíferos diseñados para la expresión constitutiva de un microRNA de interés con una capacidad de 4.729 pares de bases. Cuenta con un promotor temprano, inmediato, constitutivamente activo del citomegalovirus humano que impulsa lo que es la expresión de los precursores de MHR y el microRNA clonados en los sitios múltiples de clonación que están posicionados en el 3' UTR. Las células transfectadas pueden identificarse mediante la coexpresión de MHR, una proteína mutante fluorescente derivada de la tetraamérica disocosoma-discosoma-SP. Es una proteína fluorescente de DSR. La coexpresión de MHR y su microRNA de interés permite lo que es un fácil seguimiento y o selección de células que expresan el microRNA mediante la microscopía de fluorescencia o citometría de flujo. Los máximos de excitación y emisión de la proteína MHR nativa son de 587 nanómetros y 610 nanómetros respectivamente. Posee lo que es una señal de poli-A temprana de SB40, una secuencia promotora y potenciadoras tempranas de SB40, genes de resistencia de canamicina y neomicina, una señal de poli-A temprana de timina quinaza del virus del herpes simple, además de su origen de replicación, PUC. Y bueno, aquí se utiliza un pequeño fragmento genómico que contiene el precursor del microRNA de interés. Este debe aislarse y clonarse en el vector PMRM-Cherry mediante lo que es la amplificación por PCR a partir de DNA genómico. Además, pues que el vector PMRM-Cherry se puede transfectar utilizando cualquier método de transfección estándar. Gracias. Gracias.